Bien, estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7 EN Televisión, canales 31 y 33, la 107.7 y toda la plataforma de ACD Media. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Turismo, 11 años como ministro de Turismo, 12 años como ministro de Turismo, ministro de Industria y Comercio, administrador de la Lotería Nacional. Me voy a parar ahí. Portuaria. Director de Autoridad Portuaria. La refinería. Presidente de la refinería. A ver, don Francisco Javier, un placer tenerle con nosotros. Yo creo que antes de que usted salude e inicie debe, junto con eso, explicar por qué una ausencia tan prolongada de los medios de comunicación. Bueno, voy a hacerlo invertido. Primero, saludar. Buenos días a los amables oyentes y televidentes. Un saludo a todo el pueblo dominicano y un saludo a todo el equipo de Grandes Ligas que trabaja aquí. Y quiero dar un saludo especial al dueño de este emporio, que hoy realmente me he enterado quién es, que es el señor Freddy Sandoval, porque me enteré que él es el que paga. Muchas gracias, ministro. En toda parte del mundo. ¡Felicitaciones, amor! ¡Bien, ministro! Y lo primero que quiero decir... Y paga bien. Y quiero decir que soy amigo personal de él. Porque ahorita vienen y aparecen amigos nuevos. Lo tenía calladito. Lo tenía callado. Bueno, en realidad, a alguna gente le han estado a veces preguntando a uno, oye, ¿por qué desde el principio del gobierno tú no has ido a los medios de comunicación? Y eso tiene varias explicaciones. Yo diría, hay cuatro explicaciones en este momento. Pero yo voy a empezar con la primera, que es la que yo más creo. Y es incluso de carácter bíblico. En el Ecclesiastes, en el capítulo 3, versículo del 1 al 12, dice que todo tiene su tiempo. Y también dice que todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo que usted ha sembrado. Yo creo mucho en eso. A veces las cosas no es cuando tú quieras, sino es cuando corresponde. El segundo elemento por lo que he sido partidario de esperar un tiempo, como otros dirigentes del partido también lo han esperado, es porque cuando los partidos llegan por primera vez al gobierno, hay que dejarlos que gobiernen. Porque si un gobierno llega hoy, que a las dos semanas tú vas a un programa, acabar con las decisiones, las ejecutorias que ha anunciado ese gobierno, la gente lo que va a pensar es que tú eres un mezquino. Pero ¿cómo es posible que ustedes duran tanto tiempo en el gobierno? El presidente de la república anuncia algo y ya ustedes lo están criticando sin saber si va a ser bien o ser mal. Lo otro es que los gobiernos no se acreditan porque tú hables bien de ellos, pero tampoco se desacreditan porque tú hables mal de ellos. Los gobiernos se acreditan o se desacreditan por las acciones que ejecutan. Es por los hechos, como dice también la Biblia, por sus hechos os conoceréis. Entonces, este gobierno ha tenido un tiempo, por eso yo soy de los que digo que el mejor aliado para la gobernabilidad que ha tenido este gobierno es el partido de la liberación dominicana, sobre la base de que nosotros no somos un partido que juega a la destrucción, nosotros somos un partido que juega al desarrollo, a la estabilidad, al crecimiento, porque estamos conscientes que los presidentes de la república no son los dueños del país, son los administradores. son como el capitán del barco, lo único que todos vamos en el barco, si el barco se hunde nos hundimos todos, si el barco llega a puertos seguros, todos llegamos a puertos seguros. El segundo elemento, el tercer elemento, es que nosotros tenemos seis aspirantes buscando la candidatura presidencial, y estos seis aspirantes tienen prácticamente un año en esta actividad. Y como esos seis aspirantes están buscando la candidatura, están buscando el apoyo popular, el apoyo del pueblo, el escenario realmente es a ellos que les corresponde. Porque si aparece una persona que está en los medios todos los días, los que van a decir, pero ese también está aspirando. No, el escenario ese es de ellos. Y finalmente, que es el cuarto elemento, como dice la Esclesiastes, ya llegó la hora. Entonces, ya llegó la hora, como dice el dicho, de que los guerreros se pongan la indumentaria y se preparen para la batalla. Y en eso es que estamos ahora. Mire, antes, después de esa pregunta que le he hecho, que creo que usted la ha explicado como acostumbra hacerlo, ¿verdad? Con la Biblia en la mano. Con mucha maestría. Yo tengo la obligación de preguntarle a Francisco Javier, el que nosotros hemos entrevistado durante tanto tiempo en esta carrera política, en su responsabilidad oficial, y al que veíamos siempre con saco y corbata. Hoy viene una entrevista sin la corbata. Yo, sabiendo uno que ese es un estilo que el presidente de la República ha impuesto, y ahora los ministros, cuando andaban con corbatas antes, andaban sin corbata, yo a Francisco Javier le tengo que preguntar por qué hoy sin corbata y con saco. ¿Por qué? Pero con muchísimo gusto. Y esto me va a permitir a mí demostrarle a ustedes que las cosas buenas de los gobiernos, aunque no sean de tu partido, nosotros las reconocemos. Esas son las cosas buenas que tiene el presidente. El hecho de que el presidente de la República haya prácticamente anulado la corbata, a menos que no sean recepciones con el cuerpo diplomático, es una medida positiva. Yo recuerdo que en la gestión, en los primeros cuatro años que yo estuve en turismo, cuando se inauguraban cosas en el éster en saco y corbata, y cuando el presidente Danilo ganó en el 2012, yo le pedí que, presidente, hagamos esto en Chacabana, y a partir de ahí, todo era en Chacabana. Este es un país tropical. Este es un país que la gente no se da cuenta cuando tú pasas de una estación a otra, porque prácticamente es la misma estación. Yo hace unos años, Dani, estando en el Ministerio del Turismo, visité Japón. Yo iba con una delegación, y donde quiera que yo iba con mi delegación, yo iba en saco y corbata. Cuando voy a la primera reunión, nadie tiene corbata. Y digo, oye, estos tipos son informales. Cuando voy a la segunda reunión, nadie tiene corbata. Y yo ando con mi equipo con saco y corbata. Pero cuando voy a visitar al canciller de Japón, el hombre me recibe sin corbata. Y entonces dije, aquí está pasando algo raro. ¿Cuál era el tema? El tema era que Japón estaba en la época de calor. En la época, perdón, de un poco de frío. Entonces ellos lo que hacen, que se quitan la corbata para no tener que prender el aire acondicionado. Porque es una forma de ahorrar energía. Imagínate, en la oficina, que tú vas con un saco y una corbata, tú tienes que tener permanentemente puesto la corbata o el aire acondicionado. Pero definitivamente, el presidente Luis Abinader ahí se anotó un punto conmigo. Mire, vamos a entrar en los temas. Consulta el 16 de octubre del Partido de la Liberación Dominicana. A usted le toca la coordinación de una comisión que ha tenido que lidiar de seguimiento al proceso interno que ha llevado, que está llevando el partido. ¿Cuáles situaciones se han presentado en las que ha tenido que intervenir esa comisión? ¿Algunas quejas de los que están aspirando? El día pasado se produjo una situación muy llamativa. Doña Margarita entró, dicen que por equivocación. Otros dicen que para hacer una denuncia a un local del PLD donde había una actividad de Abel Martínez. ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso? Bueno, lo primero es que esta comisión de seguimiento es una comisión que nosotros encabezamos que fue aprobada por todos los aspirantes. Y luego de aprobada por todos los aspirantes fue aprobada por el Comité Político a unanimidad. Entonces, esta comisión se ha reunido varias veces con todos los aspirantes. La última actividad que hicimos fue un almuerzo. Hubo fotos que circularon de esa actividad. Y ahí lo que nosotros buscamos, la misión fundamental de esa comisión es garantizar la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana post-16 de octubre. ¿Y por qué garantizar la unidad post-16 de octubre? Porque de los errores se aprende. Y parte de los errores que a veces hemos cometido en procesos anteriores es que no hay nadie que se quede como árbitro. O sea, todo el mundo tomaba partido. En esta oportunidad hay una comisión grande del Comité Político de alto nivel que no está tomando partido. Es decir, usted no puede expresar su simpatía por ninguno. No la tengo por ninguno. Mejor dicho, no la tengo por ninguno, no. La tengo por todos, que es diferente. No, pero perdone. La tengo por todos. ¿Cuánto y quiénes la integran? Pero, perdone, perdone. Yo pienso que usted tiene simpatía por uno o por una. Solo que no lo puede decir. Dani, la tengo por todos. Dani, yo te voy a decir una cosa. El corazón suyo es grande, como el de Dani. Lo llevas todo en el corazón. Lo que pasa es que tu corazón es una casa, pero mi corazón es un condominio. Entonces, en ese condominio hay espacio para todos. Incluso para los que no están participando en el proceso. Ahora, yo quiero hacer una referencia sobre el proceso. Dígame primero, ¿quién y cuánto lo integran? Mira, esa comisión está integrado el secretario general Charlie Mariotti, está integrado el compañero José Ramón Fadul, Monchi Fadul, está integrado el compañero Lidio Cadet, está integrado la compañera Alejandrina Germán, que es, a su vez, la coordinadora de la comisión de la consulta de la CONAT. Está participando el compañero Ventura Camejo y está participando también el compañero Radame Camacho. Como ustedes ven, es una comisión de personas de mucha experiencia y personas que no han tomado partido en este proceso. Porque la primera garantía que tiene que tener el que participe en un proceso es que aquellos responsables de la validación del proceso durante y al final sean personas que no tengan parcialidad hacia ninguno. Tú me dices, ¿se han presentado algunos problemas? Sí, pero se han resuelto inmediatamente. Cada vez que se ha producido alguna situación que se entiende que no está correcto, ese teléfono mío o recibe la llamada, o recibe un mensaje, hay una notificación, está pasando algo en tal lugar, hay una declaración pública que ha dado un seguidor de un candidato inadecuado, inmediatamente he llamado a ese candidato y ese candidato llama a esa persona y esa persona da una declaración retractándose y pidiendo excusa por la declaración. ¿Margarita fue una denuncia? No, no, no. ¿O fue un equívoco? No, 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 no. Yo creo que ese incidente que se produjo en San Juan de la Maguana lo que te da lo que da es el mensaje claro del nivel primero de profesionalidad de compañerismo como va todo este proceso. Porque que una persona en este caso la compañera Margarita que entre a una actividad en este caso del compañero Abel Martínez sin la presencia de Abel y que la compañera Margarita tenga la oportunidad de hacer uso de la palabra y recibir incluso varios aplausos. Y si usted escucha el mensaje que la compañera Margarita expresó ahí es un mensaje incluso que le está diciendo ustedes están apoyando a Abel yo lo veo muy bien aquí hay que votar por el que usted quiera. ahora el día 16 de octubre nos juntamos a las 5 de la tarde para esperar los resultados de quien va a ser el ganador. Pero sobre las consultas yo quiero hacer una pequeña precisión. Mira como su nombre lo indica es una consulta porque desde el punto de vista legal de acuerdo a la ley electoral los partidos políticos escogen su candidato a la presidencia en octubre del año del año 2023 es en octubre del año anterior a las elecciones entonces el PLD lo que está haciendo es consultándole a la sociedad primero a su militancia pero conjuntamente con su militancia a la sociedad quien cree usted que debe ser el candidato que lleve el partido de la liberación dominicana para este proceso es el proceso más democrático que se ha realizado en la república dominicana y yo digo hoy ninguno de los partidos políticos que existen hoy en la república dominicana se atreven no a hacer este proceso sino a montar un proceso abierto incluso en su propia militancia a pesar de que ahora la escogencia es con es con padrón abierto todos los candidatos que se van a escoger fuera del PLD van a ser seleccionados prácticamente con el dedo van a ser en una pequeña asamblea de delegados pero que todo el mundo va a saber quien es el candidato aquí no aquí hay apertura por eso yo digo el único partido que va a presentarle al electorado cosas nuevas es el PLD porque los demás candidatos ya fueron candidatos ya fueron presidentes o son presidentes mire antes de que mis compañeros intervengan Wendy tiene una pregunta mayor tiene otra en ese orden lo vamos a ir haciendo yo creo que hay una pregunta de rigor que el país ha querido hacer y quizás no ha tenido la oportunidad que el partido de la liberación dominicana ha querido hacerle a usted y no ha tenido la oportunidad los que corren en la consulta son seis la pregunta es ¿por qué no hay un séptimo que se llama Francisco Javier? que ha ocurrido con Francisco Javier ha pospuesto aspirar ha decidido no aspirar más a ser candidato a la presidencia bueno lo primero que hay que decir es que nosotros yo valoré esa pregunta que tú me estás haciendo y mucha gente me fue a preguntar y entonces a mí se me presentó una disyuntiva o participo en este proceso o colaboro como un grano de arena como un grano de arena para que el PLD en este proceso conserve la unidad y yo entendí que lo fundamental es la preservación de la unidad yo no sabía cuántas personas se iban a quedar de manera neutral después se formó una especie de grupo en el comité político y unificamos la importancia de que un grupo del comité político no participara no tomara partido en este proceso porque las experiencias anteriores que hemos tenido no han sido buenas y además yo le voy a decir a usted una cosa lo que fortalece la democracia es la fortaleza de los partidos políticos si los partidos políticos no se fortalecen la democracia se debilita y entonces hay gente que dice bueno ya a mí el partido de la liberación dominicana me debe mucho porque yo he dirigido muchas campañas yo he ocupado posiciones yo tengo un sentido contrario sobre eso a mí el PLD no me debe nada soy yo que le debo al PLD el PLD me ha dado la oportunidad de dirigir campaña gracias a Dios de 10 campañas que he dirigido he ganado 9 entre interna congresionales y municipales y presidenciales el PLD me dio la oportunidad de servir en la administración pública en consecuencia el PLD a mí no me debe nada soy yo que le debo al PLD y si yo soy el que tengo una deuda con el PLD lo lógico es que yo pague parte de la deuda que tiene el PLD yo creo que ese es el espíritu que nosotros tenemos que preservar y en este proceso y en las reuniones con los aspirantes yo se lo digo yo le digo a ellos miren ustedes son 6 una persona de los 6 saldrá vencedora en este proceso o vencedora en este proceso lo primero es que ninguno de los 5 pierden los 5 acumulan y la mejor demostración es el presidente Danilo Medina Danilo participó en el 2000 y obtuvo 25% ¿qué hizo? acumuló ese 25 preservó ese 25 y cuando volvió a aspirar en el 2012 12 años después obtuvo 51% acumuló ese 51% y en el ejercicio del gobierno cuando volvió a aspirar en el 2016 obtuvo 62% que es el porcentaje más alto entonces yo creo que para mí lo importante en este proceso no es que haya sido haya aspirado o no haya aspirado sino lo que nosotros podamos aportar para que el partido de la liberación dominicana vuelva nuevamente al gobierno Wendy gracias ayer tuvimos aquí en una entrevista bastante importante a el expresidente de la junta central electoral que establecía que no existe la posibilidad de que en el proceso que ustedes van a tener se haga un cruce con los padrones de los demás partidos para ustedes excluir de su base de votación al que esté inscrito en otro partido se había dicho que sí y era lo que se estaba indicando si usted no está inscrito en otro partido puede participar en la consulta del PLD eso es así realmente existe la forma de permearle la consulta porque hoy leo un tuit de un diputado de el PRM Elías Baez diciendo que entiende que va a pasar lo mismo que en la situación anterior que posterior a la consulta se va otra vez a excepcionar el PLD porque van a votar por quien no tenga la base en el PLD ¿cuál sería su respuesta? Lo primero sobre el diputado Baez una cosa es la aspiración que él tiene y otra cosa es la realidad no es el caso del doctor Roberto Rosario yo creo que el doctor Roberto Rosario lo que expresó era que el PLD como PLD no podía coger los padrones de los partidos políticos porque no le puede al PLD no le van a entregar el padrón de la fuerza del pueblo ni el padrón del PRD ni el padrón del PRM para que el PLD lo excluya lo que pasa es que nosotros se lo solicitamos a la junta central electoral y la junta los excluyó por eso el padrón de la junta central electoral el padrón de la junta central electoral está por encima de los 8 millones y este padrón llega a 6 millones y algo lo que quiere decir que los que están en la fuerza del pueblo los que están en el PRM los que están en el PRD los que están en el partido reformista y los otros partidos no están en ese padrón ahora esto es muy fácil cuando ustedes traigan aquí invitados de la fuerza del pueblo del PRM de cualquier partido pídanle su cédula y digan dame tu cédula déjame entrar a verificate en el PLD e introduzcan su cédula y cuando introduzcan su cédula lo primero que le va a salir usted está invalidado para participar en este proceso o sea que eso es fácil no hay posibilidad de que se dé esa situación y si Juan Pérez va al colegio que le corresponde votar y cuando llega allí intentando eso votar le dicen usted no está habilitado para votar se presentan muchos casos como eso que van a hacer ustedes porque esa gente puede decir o puede alegar que ellos son seguidores de Domínguez Brito o que son seguidores de Doña Margarita o de Abel Martín o de Luis de León o de Karen lo que sea y que no le están permitiendo votar porque hay un problema en la comisión que está recibiendo a los que aspiran a votar que se está tratando de favorecer a uno de los que aspiran en la consulta esa es una buena pregunta el día de las elecciones se presenta una persona que simpatiza por Karen tú dijiste la compañera Karen Karen Ricardo pero cuando va a votar dice usted no está habilitada esa persona si está en el padrón del PLD aunque aparezca en el padrón de otro partido puede votar porque para nosotros el que está en el padrón del PLD está por encima del que está en otro partido ¿por qué nosotros tomamos esta decisión? porque descubrimos que a la Junta Central Electoral se estaban llevando patrones con personas que no le habían dado la autorización para inscribirlo en esos partidos o podrían o sea los listados de un millón y dos millones sí, sí, sí por ejemplo pudieron haber cogido el padrón completo del PLD y repartirlo y llevarlo a la Junta y entonces ahora en este proceso no iban a poder votar entonces nosotros nos cubrimos en salud en eso el que esté en el padrón del PLD no va a tener ese problema aguacate me lo como Francisco ¿y cuánto tiene el padrón? ¿qué cantidad? el padrón tiene seis millones doce mil el que está participando en este proceso porque aparte del padrón de la Junta nosotros hemos incorporado todas aquellas personas que fueron inscritas nuevas en el proceso de apertura que tuvo el PLD que son cuatrocientos cuarenta mil personas la comisión de seguimiento es la misma OTAN por casualidad no la OTAN es muy grande y poderosa y la OTAN tiene jurisdicción mundial Francisco respóndeme en serio porque veo la misma gente ahí no no la OTAN es muy grande la OTAN es muy grande Francisco dicen que está en receso la OTAN ahora no no la OTAN la OTAN es como la OTAN de verdad nunca está en receso ahora se va a activar más ¿cuál es la intención de voto que ustedes esperan y los resultados en qué tiempo usted lo daría? bueno lo primero es que estos resultados son los mismos equipos que se usó en las elecciones son los mismos equipos que se usaron en la primaria con ayuda de la junta sí porque eso también es una proeza nueva también para el PLD aquí el PLD se le está jugando como dicen porque nosotros estamos organizando nuestro proceso aquí lo que se ha vendido es que los partidos políticos ya no pueden organizar un reto y entonces nosotros hemos dicho bueno pues nosotros vamos nosotros a organizar este proceso y por eso se han dedicado tantos cientos de horas para trabajar en esta organización y se le ha permitido a los aspirantes que tengan participación absolutamente en todo el proceso sobre la cantidad de personas que pueda votar bueno ese es un dato desconocido pero lo que usted espera no 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 para nosotros es desconocido porque porque depende de varios factores ahora mismo nosotros estamos desarrollando una campaña fuerte por diferentes medios para que la gente vaya a votar la gente sabe que no está escogiendo el candidato en octubre del año que viene pero la gente también debe saber que le están dando una oportunidad que no se da en todas partes del mundo que a ti sin tú ser miembro de ese partido te están diciendo aunque tú no seas miembro ¿quién tú crees que debe ser el candidato para representar al partido de la liberación dominicana? y la gente va a ir ahora nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que sea la mayor cantidad posible pero esto es como las elecciones aquí los votos válidos no son los que están inscritos los votos válidos son los que participan en el proceso el tiempo el tiempo para el resultado no eso será en línea esa misma noche se tendrá el resultado Francisco esto va a ser como en Brasil o a lo mejor más rápido ¿y hasta qué hora se permitirán votos por aquello de que si entraron a las 10 a las 11 de la noche? no, no, no se va a hacer una publicación estableciendo hasta la hora me parece que son las 5 o las 6 de la tarde para establecer cuál es la hora y esa hora no se va a variar mismo la super 7 de la tarde CC por Antarctica Films Argentina